Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en cuanto a lo relacionado al reino, pero no pudieron encontrar ocasión o falta porque él era fiel y no encontraron en él ningún vicio o falta. Daniel 6.4 Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto volver a estar nuevamente en contacto con ustedes y poder adentrarnos en este estudio maravilloso de la Palabra de Dios. Agradezco a mis compañeros de mesa que han tomado tiempo para estar con nosotros y compartir algunas ideas sobre el libro de Daniel. El tema de esta semana será del foso de los leones al foso del ángel. Un tema interesante basado en Daniel, el capítulo número 6. Pero antes de compartir ideas, leer la Palabra de Dios, pues es conveniente, como siempre lo hacemos, tomar tiempo para que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Fanny si nos dirige por favor en oración para estudiar la Palabra de Dios. Claro que sí, oremos. Nuestro Dios en estos momentos, Señor, hemos de abrir tu Palabra, hemos de estudiar una porción de ella. Danos de tu sabiduría, Señor, danos de tu Espíritu Santo para poder comprender y aplicar, Señor, en nuestras vidas cada una de las lecciones. Quédate pues con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, otra vez estamos aquí leyendo el libro de Daniel. Para los que nos están viendo, es Daniel capítulo número 6. Estamos repasando este libro maravilloso, libro profético. Y hoy nos toca estudiar otra historia muy interesante. Y antes de profundizar en las lecciones que podemos encontrar, ¿qué te parece si nos haces un pequeño resumen para aquellos amigos que quizás no han tenido la oportunidad de leerlo? Para que tengamos un contexto general de qué trata la historia así a pincelazos generales. Bueno, pues vamos a mencionar que una vez más el buen Daniel es llamado a este nuevo gobierno. Al rey se le ha dicho pues que Daniel es un hombre muy inteligente y que puede formar parte de este gobierno. Así que él una vez más destaca, como lo ha hecho siempre, se mantiene firme, fiel e intachable en todo lo que hace. Esto obviamente lleva a que sus demás compañeros que también forman parte, pero no se sienten tan importantes como lo era Daniel, pues empiezan a sentir algo así como de celos de por qué a él todo siempre le sale también y puede quedar siempre con buena cara delante del rey. Entonces de estos celos se desata una serie de cosas que estas personas que tienen ese sentimiento planean hacer algo en contra del buen Daniel. Ok, muy bien, pues efectivamente, tramas políticas. Yo creo que ningún gobierno, ningún país está exento de esta situación, pero vamos a tratar de profundizar entonces en este asunto. Primero, hablaste de celos, ¿no? ¿Cuál era la situación? Daniel ahora hace parte del gobierno medopersa, el nuevo imperio, y resulta que aunque no sabemos exactamente por qué se decidió esta metodología que parece ser contraria a lo que normalmente los persas después utilizaron, un extranjero, una persona ajena tanto a los medos como a las persas, eran dos pueblos que se unieron y después formaron lo que después se conoció como el imperio persa, pues lo ponen, ¿no? Y pues es normal, dicen, oye, pues este es benedizo, este era esclavo, es de nuestros enemigos, y ahora lo ponen sobre nosotros. Entonces esto generó una serie de inconformidad, ¿no? Que yo creo que es entendible, ¿no? Porque uno en la vida pues se esfuerza por ganar ciertos lugares, ¿no? De pronto tú estás trabajando en un lugar y de pronto traen a alguien que nada que ver y lo ponen de tu jefe, tú dices, espérate, yo aquí estoy, yo conocía, yo soy parte de, ¿no? Y entonces es cuando se da esta situación. Y me gustaría que habláramos un poquito primero eso antes de, para poner el tema y escuchamos tu comentario acerca de este asunto del celo de los compañeros de Daniel. Quizá un punto a favor de la propuesta de Darío es que parece ser que Darío apuesta al éxito de Daniel. Muy seguramente en la corte habría gente que le comentó acerca del trabajo que ya había hecho Daniel prácticamente desde que él tenía 20. Entonces quiero creer que Darío se arriesgó porque pues le convenía ciertamente tener éxito gracias a que Daniel parece que a pesar de tantos reyes que había pasado, la única cosa que había permanecido en la corte de Babilonia era Daniel. Entonces me imagino que Darío intenta apostar por el dios de Daniel y decir, bueno, él ha tenido suerte, él ha mantenido aquí prácticamente durante casi más de 60 años. Entonces algo, algo debe saberlo. Sí, no es normal. No, normalmente cuando un jefe toma una decisión lo toma en base a un estudio, ¿no? Pero y qué bueno que lo pones porque quizás es otra perspectiva que yo la verdad no había pensado cuando estábamos estudiando para esta lección, pero pues está la otra, ¿no? Los de los de abajo, ¿no? Entonces, como diría alguien, ¿qué onda con los celos? Sabe que es muy interesante cómo vuelve otra vez esa parte de los celos, esos sentimientos negativos en las personas y pues en sí su naturaleza pecaminosa, su naturaleza humana. Creo que muchas veces nosotros también nos podemos encontrar en ese punto donde si la otra persona está teniendo éxito, si la otra persona tratamos de buscar cosas que no están bien por nuestras mismas emociones negativas y decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? Y los celos, pues es un sentimiento muy fuerte, muy fuerte porque puede depender mucho las cosas que nosotros podamos hacer, ya sea pues en realidad no puede decir que para bien, ¿verdad? Pero para mal va a depender, va a ser un punto ahí que puede afectar a nosotros mismos con el sentir este tipo de emoción. Y quizás a lo que nos lleva los celos, ¿no? Porque el detalle aquí es que ellos no solamente dicen, no, pues yo merezco más estar ahí que él, sino lo que nos lleva a ser, ¿no? Muchas veces el problema de los celos es que radican en una, no tanto en lo que hace la persona, sino en una, en una, algo que nos falta a nosotros, ¿no? Esa es una inseguridad propia y esa inseguridad para tratar de poder compensarla en vez de yo crecer, quiero que el otro que, que el otro baje, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos problemas, ¿no? Porque es lo que les pasa a ellos, ellos no dicen, bueno, vamos a echarle ganas para demostrar que nosotros también podemos, vamos a, vamos a crecer, ¿no? No, espérate, no, vamos a bajarlo pues para que nosotros podamos verlo mejor, ¿no? Creo que finalmente sí, depende bastante del enfoque que uno le dé, por ejemplo, Dios en el capítulo 20 de Éxodo se describe a sí mismo como un Dios fuerte, celoso, pero siempre, como decía el pastor, cuando, por ejemplo, una pareja, ¿no? Un novio, una novia, el novio es celoso con ella porque no tiene la confianza de dejar que ella siga teniendo relaciones amistosas con otras personas, etcétera. Creo que parte de eso, de, como decía el pastor, de que algo falta en mí, así que tengo que encontrar la manera de no llenar el vacío que yo tengo, sino de vaciar al otro, ¿no? Sí. Muy bien, una aclaración para todos los amigos que nos están viendo a través de la televisión respecto a este asunto de las características que le damos a Dios. Entonces, para el hebreo era difícil darle características a Dios, así que le dan características muy humanas, como que Dios se airó en la creación, perdón, en cuando Dios destruye la tierra por el diluvio y se arrepintió Jehová. Y uno puede decir, bueno, entonces Dios tiene sentimientos negativos. No, es una manera de escribir la conducta de Dios, pero en el caso del celo, el celo de Dios no es como el nuestro, ¿no? El celo de Dios es alguien que te amo y te quiero para mí y quiero bendecirte. Nuestro celo es negativo, el celo de Dios siempre será algo que siempre será algo positivo. Nomás para algunos amigos que quizás nos escuchan o nos ven y tienen estas dudas. Muy bien, regresemos al tema que nos trajo a esta hora. La confabulación, esta manera en que ellos articulan parece muy elaborada, quizás, pero al estudiar un poquito la historia vemos que esto rompe la dinámica del imperio persa, porque el imperio persa fue muy respetuoso de las culturas, es decir, varios de sus emperadores reyes patrocinaron y, por cierto, uno de ellos fue el que permitió que los judíos volvieran a su tierra. Entonces, ¿cómo percibimos esta narrativa del engaño, de la trama que ellos hicieron? ¿Qué encontraron de interesante aquí? Creo que fue algo muy bien elaborado, ya que, pues, al hablar acerca de Darío, no me imagino una persona, pues, que cualquiera vendría y le diría cualquier cosa. Y no, sí, sí te creo, sino que era una persona inteligente al tomar decisiones, ¿no? Y para que estas personas pudieran tener la capacidad de presentar una, digamos, una propuesta y el pensar, pues, bueno, Daniel, el pensar en que todos hablaba la palabra todos, ¿no? Que todos estaban de acuerdo y no pensar en Daniel, no pensar en las creencias, porque la Biblia lo dice, que conocía al Dios de Daniel y conocía lo que Daniel creía y lo que Daniel hacía. Entonces, creo que fue algo demasiado elaborado para que ellos pudieran convencer al rey Darío de este decreto. ¿Algo más? Finalmente, como no encontraron alguna falla en Daniel, como Daniel guardaba tan bien la ley, y no solo la ley de Dios, sino también las leyes impuestas por los seres humanos de diferentes gobiernos, Daniel las guardaba tan bien, con tanta fidelidad, que, pues, finalmente tuvieron que encontrar una manera de torcer la ley para damnificarlo. Realmente fue hasta Darío primero que los persas iniciaron con esto de que se dice, se escribe y ya se hace y no se echa marcha atrás. Pero parece ser que desde principios del gobierno de Ciro, sobre todo la facción de los Medos, ya arrastraba esta costumbre para con los reyes. Y Darío, que, pues, duraría solo un año en el gobierno, porque moriría al poco tiempo, pues, intentó, quizá, para congraciarse con esa parte de los sátrapas que venían de los Medos, pues, aplicar esa ley de lo que vamos a escribir, lo que se dicta como ley, ya no se va a modificar. No se puede cambiar. Muy bien. Algo interesante que mencionas es que finalmente tienen que atacar su creencia, más no que, más no sus errores, ¿no? Pues bien, vamos a ir con nuestro especialista. La pregunta que tenemos para el especialista es que también en otras partes de la Biblia se presenta un cuadro similar a este, como es Hechos 5, del 27 al 32. Y la pregunta que tenemos para nuestro especialista es, ¿por qué al actuar en contra de las leyes humanas siempre debemos estar seguros de lo que estamos haciendo es verdaderamente la voluntad de Dios? Repito otra vez, ¿por qué al actuar en contra de las leyes humanas siempre debemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es verdaderamente la voluntad de Dios? Vamos a escuchar qué consejos, orientaciones nos da nuestro especialista y volvemos. Todos los niños, cuyos padres los llevan al estudio de la Biblia, crecen con la emoción de la historia de Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo es que Daniel se atrevió a desafiar las leyes, las leyes del reino? En la Biblia tenemos muchos casos de estos. En el Nuevo Testamento, Pedro también desafió a las leyes del imperio. Miren ustedes como dice en Hechos capítulo 5 y el versículo 28, No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si la enseñanza del libro de Daniel, la enseñanza del profeta Daniel, es que Dios es el dueño de la historia, es el dueño de los países, es el dueño del destino, es el dueño de los gobernantes y es el dueño del libreto. Por supuesto que nosotros los cristianos somos ciudadanos que respetan las leyes, pero cuando una persona, un país, un reino se sale del libreto, del libreto de Dios, entonces nosotros mantenemos nuestra obediencia a Dios, ponemos nuestra voluntad de parte de Dios, de parte de Cristo. Eso hizo Daniel y eso hacemos nosotros. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. 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 ¡Gracias! Gracias por las indicaciones y orientaciones que nos ha dado, creo que nos ha ayudado para poder colocar un poquito más en contexto esta situación, pero quisiera regresar a este asunto de la fidelidad de Daniel y cómo ellos lo atacan, ¿no? Es decir, en su conducta como ciudadano, su conducta como administrador, es decir, una persona, vamos a decirlo, integral, lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Serán acusados, según entendemos nosotros, la línea profética en el Apocalipsis, serán acusados precisamente a causa de su, ¿qué? De su fe, ¿no? Del guardar los mandamientos de Dios, tal como el Señor esperaba de ellos. Muy bien, ahora hablemos un poquito de la respuesta de Daniel a este edicto, ¿no? El edicto consistía en que por un tiempo determinado nadie podría elevar ninguna plegaria a otro Dios que no fuera quien? Al rey, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, Nayeli? Bueno, pues, obviamente Daniel se entera de esto que el rey ha decretado, pero él, al parecer, lo toma con calma. Él sabía perfectamente, por la comunión que él siempre mantenía con Dios, que esto no era algo humano, sino que iba más allá. Él, como en otras ocasiones, mantiene la calma y la confianza en que Dios estaría con él en este asunto. Y él dice, bueno, no tengo de qué preocuparme. Los ojos de todos estaban puestos en él porque lo conocían a la perfección y sabían que él tenía otra forma de adorar y que tenía su Dios, al cual era siempre fiel. Entonces, Daniel, sabemos, él oraba tres veces al día frente a su ventana con una ubicación que apuntaba hacia Jerusalén. Daniel, si no hubiera mantenido la calma, se pudo haber atemorizado, se pudo haber dejado intimidar y solamente eran 30 días los que tenía que permanecer así. Entonces, él bien pudo ocultar esta identidad, cerrar las puertas de su ventana para que nadie se enterara, pues, qué hacía él ahí dentro. Pero, una vez más, vemos cómo Daniel se mantiene firme y fiel a sus convicciones, las cuales eran inamovibles, y mantiene su rutina, su costumbre, tal como lo venía haciendo desde siempre. No se esconde, no cambia nada y se mantiene firme y fiel a sus principios. Acerca de la oración de Daniel, me hace recordar otra oración registrada en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 8. Cuando Salomón va a inaugurar el templo que han hecho, Salomón dice algo que probablemente es la base por la cual Daniel tenía la costumbre de orar con dirección al templo. Y me gustaría que los que nos ven nos acompañaran allí, a Primera de Reyes, capítulo 8, desde el versículo 46, que dice de la siguiente manera. Si el pueblo peca contra ti y tú te airas contra ellos y los entregas delante de sus enemigos para que los cautive y los lleve lejos a una tierra enemiga, y ellos vuelven en sí allá donde están cautivos, se convierten y oran en la tierra donde están prisioneros y dicen, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convierten a ti de todo corazón en la tierra de sus enemigos a donde tú los has llevado y oran con su rostro hacia la tierra que tú les diste a sus padres y hacia la ciudad que tú has elegido y a la casa que hoy he edificado a tu nombre, estoy seguro de que tú los escucharás allí en el cielo. En el lugar de tu morada oirás su oración, su súplica y les harás justicia. Daniel, cuando ora, ve hacia el futuro. La religión de los caldeos y posterior, la religión de los medas estaba centrada en el aquí, en el ahora, en un espacio. Dios tiene forzosamente que bajar, obedecer las órdenes que yo le doy a través de un ritual, a través de una plegaria. Dios tiene que bajar. Pero la religión de Daniel está basada en, no, cuando nosotros oramos, Dios desciende hacia nosotros en un gesto amigable. La oración no es para que Dios obedezca lo que nosotros queremos hacer. La oración no hace que Dios descienda a nuestra orden, no. La oración nos eleva hacia el trono de Dios para que allí, en una actitud humilde, podamos confiar en Él y confiar sobre todo en que Él hará justicia. Tal vez no ahora, sino cuando Él lo requiera. Porque es interesante notar que cuando Daniel hace esta oración, irónicamente, Dios no responde a esta oración. Porque probablemente lo que oró, lo que, dentro de lo que oró Daniel fue por protección, ¿no? Pero lo que pasa a continuación es todo menos protección. Sí, hay algo importante de lo que tú mencionas, es ese acto de fe, ¿no? Lo que más anhelaban los judíos era el regresar a casa y volver a tener el templo, ¿no? En el momento en que ellos entran a la tierra prometida, habían hecho una promesa a Dios de que jamás ofrecerían sacrificio en otro lugar que no fuera el santuario, ¿no? Y para ellos era muy doloroso estar apartados de este ambiente religioso, ¿no? Y el acto de Daniel de arrodillarse hacia Jerusalén era como una remembranza de lo que había hecho cuando niño y efectivamente la esperanza de algún día volver a Jerusalén, ¿no? Pero quiero apuntar que hay algún elemento importante también en la oración de Daniel y es nuestros tiempos de encuentro con Dios. Nosotros decimos, se arrodilló y pensamos en una oración cuando oramos por la comida. Señor, bendice estos alimentos. Amén. No, no era una oración así elaborada, era una conversación, era su devoción personal, ¿no? Y quizás aquí llamar la atención de que si nosotros queremos ser personas del valor, del interés de Daniel, debemos también dedicar tiempo a encontrarnos con Dios. Si él lo hacía en la mañana, a mediodía y en la noche, es decir, Dios era un ser presente en su vida y había una relación diaria con él, ¿no? Y eso es lo que le permite a Daniel, en todas las historias que hemos leído, mantenerse fiel. ¿Por qué? Porque se relacionaba con Dios. También por la forma en la que está escrita en Daniel 6.10, parece ser que estas tres veces de oración coincidían exactamente con los momentos de sacrificio en el templo, ¿no? Tanto en la madrugada, al mediodía y antes de que se pusiera el sol. Entonces, no solo Daniel hace la remembranza de que quiere volver al templo, quiere que la promesa que Dios había hecho en Jeremías, en Isaías, se cumpliese, no. Sino que también Daniel quiere decir, esta oración es mi sacrificio. Esta oración es el sacrificio. Estoy dispuesto a dar lo que sea con tal de seguir adorando a Dios. Sí, sí, por lo menos la oración de la mañana y de la tarde muy probablemente estaban alineados con el continuo que se ofrecía en la mañana y en la tarde. Pero bien, ¿qué pasa entonces? Daniel ora, sigue su rutina y esa rutina tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia, Fanny? Lo premiaron. Lo premiaron mandándolo al foso de los leones, como el decreto lo decía, ¿no? Bueno, aquellas personas que conspiraron contra él, pues van y le dicen al rey y le dicen, bueno, este siervo tuyo, Daniel, lo llaman y dice, pues, que es hijo, en el versículo 13, que es hijo de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Sino que tres veces al día lo vuelve a remarcar, dice, hace su petición y cuando, pues, el rey escucha esto, dice la Biblia que le pesó, que en realidad le dolió en el corazón el que, y se dio cuenta, me imagino, me lo... Le cayó el 20 de día. Es que en ese momento él se dio cuenta de la conspiración que había detrás del decreto y, y si seguimos leyendo, pues, él, él dice, ¿no? En el versículo, qué bonito es que el versículo 16, que dice, el Dios tuyo, a quien tú continúas o que tú continuamente sirves, sea él el que te libre. Y quizás fue más, si lo vemos de un lado, de una oración de acercada, digamos, fue... Un anhelo. Un anhelo, ¿no? Un anhelo, ¿no? Exactamente, que aquel dios, aquel, aquel dios al que Daniel ha sido fiel durante toda su vida, pues, sea él al que, el que lo libre, ¿no? Muy bien, efectivamente, y entonces vemos un rey que temprano al otro día quiere ver qué pasó, ¿no? Y entonces viene la liberación, ¿no? Daniel no sufrió, ¿qué? Ningún daño. Y quizás lo vamos a leer, versículo 20, y acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, rey, para siempre vive. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente por él y aún ante ti nunca hice nada malo. Qué bonito, ¿no? O sea, una respuesta de fe y el impacto que tuvo, ¿no? El rey lo, dice la Biblia, que el rey lo trató en el 18, perdón, en el versículo 14, que él procuró librar y no pudo. Y entonces, quizás a veces nos pasa eso, ¿no? Solamente vamos a Dios cuando ya nosotros no podemos, pero Dios siempre que, siempre es fiel y libra a Daniel. ¿Algún elemento importante sobre la liberación de Daniel en los pocos minutos que nos quedan? ¿Algún comentario que quisieran hacer sobre esta liberación? A mí me parece interesante cómo en casi todos los capítulos se respeta la misma estructura quiasmática que es casi continuo en el libro de Daniel. El capítulo 6 comienza con Daniel en el éxito. El capítulo 6 termina con Daniel en el éxito. Después del éxito de Daniel al principio menciona un edicto que pone en peligro a Daniel, pero antes del final del mismo capítulo hay otro edicto que abre las puertas a que más gente sea como Daniel. Y en medio está este conflicto nuevamente entre dos sistemas de adoración, entre adorar una ley humana o adorar a la ley que está en la Biblia. Ok, muy bien. ¿Algo más que llame la atención de las damas? ¿Algo que quisieran comentar acerca de los resultados? Pues llama mucho la atención y es una gran invitación que nos hace. A veces nos llegamos a sorprender de cómo Dios actuó tan grandemente con Daniel, con todos esos personajes y situaciones y decimos, pues qué buena onda, qué buena suerte. Pero no, olvidamos que era la comunión que Daniel mantuvo en todo momento, la confianza que tuvo siempre en Dios, que le ayudaba día a día en todas y cada una de las actividades. Y es algo que nosotros no hacemos o no queremos hacer. Queremos que todo venga de milagro o de un tronar de dedos, ¿verdad? No estamos al pendiente de esa comunión que deberíamos de tener. Pues bien, creo que hemos cerrado ya la parte histórica del libro de Daniel. Vamos a empezar a entrar a la parte profética, pero hemos visto un Daniel fiel, que su fidelidad es el resultado de una convivencia de vida con Dios. Así que agradecemos a los que nos han seguido en este programa. Creemos que hay lecciones valiosas. Nos gustaría que repasaran estos capítulos en su casa y que siguiéramos disfrutando. Bueno, los esperamos en el próximo programa para entrarnos ya en el pan durito. Vamos a empezar a ver un poco de lo que es las profecías del libro de Daniel, pero que esta parte histórica, esta fidelidad de Daniel, este vivir, nos ofrece una plataforma para entender por qué Dios decide usar a Daniel como profeta de Dios, por su fidelidad, porque él está alineado con la manera correcta de adorar y porque es un hombre que realmente ama a Dios. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Gracias.